Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión... ¿Qué? ¿Pensabas que iba a hacer el vídeo con loquendo? Ya te habías asustado, ¿eh? En esta ocasión, chicos, continuamos con una serie que llevaba ya dos meses abandonada, hablo de la serie Copias de Juegos Famosos de Roblox, y aunque si bien es verdad que no es la serie más popular del canal, esta es una de las series que más me gusta hacer, ya que demuestra el potencial que tiene Roblox, y como veréis a continuación, hay algunos juegos que cuesta diferenciar si son el original o la copia de Roblox. Así que nada, chicos, agarraros bien al asiento, traeros unas buenas palomitas y prepararos muy bien porque os traigo Copias de Juegos Famosos en Roblox, parte 4. Y una vez hecha esta introducción, ¡vamos con el top! Número 5, Brawl Blox. Comenzamos el top con un juego llamado Brawl Blox, y creo que no hace falta decir que este juego copia Brawl Stars, pero bueno, por si acaso lo diré, este juego copia Brawl Stars. Brawl Blox es como Brawl Stars, pero en 3D, y bueno, en vez de ser un 3 vs 3 y Battle Royale, es más bien un todos contra todos en el que tendrás que pegarte con todo el mundo. Y a medida que vas acabando con otros jugadores, podrás desbloquear Brawles nuevos, además de abrir cajitas. Las peleas la verdad son bastante simples y muy intuitivas, estoy seguro de que no tendrás problemas en empezar a jugar a este juego, y menos si ya habías jugado a Brawl Stars antes. Ah, y una cosa, no fui muy preciso al principio al decir que no había un Battle Royale, porque sí lo hay, lo que pasa es que no suele entrar mucha gente y es probable que lo rellene con NPCs. Además, entre otros modos de juego, también hay un modo de lucha contra un boss, pero es pagando y como que no. Con lo que pasando con la puntuación, Brawl Blox es una imitación medianamente buena de lo que es Brawl Stars, además el toque en 3D le da un toque mejor de lo que pensaba. Con lo que se va a llevar una puntuación de 3 y Anud, y el quinto puesto en el top. Número 4, Sneak Thief. Continuamos el top con un juego que ni se ha molestado en cambiar el título del juego, ya que tanto la copia de Roblox como el juego original se llaman igual, Sneak Thief. Este juego, como ya os podéis imaginar, va de robar, pero no robará al estilo de Payday 2, sino más bien robos informales de esos que se te cuelan en casa y te roban tus doritos. De los que luego te quedas cabreado porque ya no tienes con qué merendar. Bueno, ahora hablando en serio, Sneak Thief cuenta con varios niveles de dificultad, en los que tendrás que robar una cierta cantidad de dinero. Para ello tendrás que hacerte con todo lo que te encuentres por delante, ya pueden ser vasijas, ordenadores, lingotes de oro, trofeos o dinero en efectivo. La verdad es que por límite de inventario no será, así que tú roba todo lo que tengas por delante. Y bueno, respecto a la dificultad del juego, esta reside en el sigilo y en la paciencia, ya que por el mapa puede haber trampas, enemigos, bueno enemigos, gente defendiendo lo que es suyo. Además también tendrás que deshabilitar duces o descifrar códigos para acceder a algunas zonas. Con lo que pasando con la puntuación, realmente este juego es una copia calcada del Sneak Thief original, además sabiendo que el juego original cuesta 10€, pues mira, la verdad es que es un ofertón, no me voy a quejar. Ese es un super ofertón, eh. Con lo que contando todo esto y que también está muy divertido, Sneak Thief se va a llevar una puntuación de 4ianuts. Y recuerda, está robando en Estados Unidos, aquí la gente lleva pistolas. Número 3, Traitor Town. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que copia uno de los modos de juego más famosos de Garry's Mod. Hablo de la hora no tan popular, pero en 2013 sí, Traveling Terrorist Town. Este juego si no lo conocías es muy fácil de explicar, es como un Among Us. Y la verdad es que decirlo así nos va a ahorrar muchas explicaciones y mucho tiempo del vídeo. Así que si no conocías a Among Us, ¿qué quieres que te diga? ¿Dónde has estado este último año? ¿Debajo de una piedra? Una de las principales diferencias con Among Us es que en Traitor Town todos los jugadores pueden matar, tanto inocentes como impostores, llamados traidores en este juego. Lo único que aquel roleo está muy presente y como inocente no puedes matar a la primera de cambio sin tener ninguna prueba. Ya que si lo haces serás acusado de RDM y posiblemente seas quiqueado o baneado. Así que como inocente solo debes matar en defensa propia o si tienes claro quién es el traidor. Además de inocentes y traidores, también hay un detective en la partida, al cual debes acudir si tienes sospechas de alguien o si encuentras un cadáver por el suelo. Y bueno, respecto a los traidores, pues debes cargarte a todo el mundo sin ser descubierto, tampoco creo que haga falta mucha explicación aquí. Así que bueno, pasando con la puntuación, la verdad es que Traitor Town es tan divertido como el TTT original. Y si hablo de cómo de parecidos son, pues este conserva todas las armas y sonidos que tiene el juego original de Valve, con lo que está muy bien recreado. Con lo que contando todo esto, Traitor Town se va a quedar con una puntuación de 4 Yanuts y el tercer puesto en el top. Número 2, Room. Continuamos el top con una copia de uno de los juegos pioneros en cuanto a shooter se refiere, ya que para sorpresa de mucho, Room es una copia de Doom. Eso no me lo esperaba. Por si no conocías Doom, que tampoco te voy a culpar, es un juego del año 93, aquí controlarás a un marine supertocho que mata bichos salidos del infierno en una de las lunas de Marte. La verdad es que imaginación a los creadores no les faltaba. Y lo que tenemos que hacer, al menos en Room, en la copia de Roblox... Ah, por cierto, antes de continuar, ¿sabrías decir qué juego es el Doom original y cuál la copia que podemos jugar en Roblox? Yo sí, porque lo estoy editando, pero la verdad es que está bastante difícil. Mis felicitaciones al creador del juego. Como iba diciendo, lo que tenemos que hacer en Room es sobrevivir a oleadas de estas criaturas, ya que de momento el único modo disponible es el de invasión. Para que os hagáis una idea, es como un zombies de Call of Duty, pero a lo bestia. En tema de similitudes con Doom, tanto la música, que es de lo mejor del juego... Las armas, los enemigos o los gráficos son todos exactamente iguales al Doom original. El único cambio que hay es el nombre y probablemente para evitar problemas de copyright. Pero ya os digo que dentro del juego no podríais diferenciar cuál es la copia y cuál es el real. Con lo que pasando con la puntuación, Room es una verdadera joya, ya que es una copia exacta del juego original. Pero la verdad, no sé si a muchos de vosotros os llegará a gustar, ya que es un juego bastante antiguo y quizá un poco boomer. Pero siendo una copia tan buena, no puede quedarse sin un puesto en este top y la verdad es que para mí es muy bueno y se merece una puntuación de 5 yanuts. Número 1, Recoil. Y en el primer puesto del top os traigo un shooter, y esta vez una copia de Call of Duty. La verdad es que no me gusta ser tan simplista y decir a la primera de cambio que un shooter en Roblox es una copia de Call of Duty. Pero la verdad es que este juego sí que copia realmente a Call of Duty, ya que bueno, el Drone Predator y el mapa de Firerange de Black Ops 1 nos deja bastante claro a qué juego está copiando. Seguro que a muchos este juego, o al menos el nombre, os recordará a Recoil Zombies, ya que este juego es del mismo grupo de creadores. Y te preguntarás, ¿a qué viene esto? Pues yo que sé, dato y anutiano para tu cuerpo. Bueno, ahora sí que sí, hablando de Recoil, este es un shooter de lo más típico. Te haces tu clase con tus armas y tus accesorios favoritos y entras a jugar. Y luego, pues bueno, a matar, a morir, a matar, a morir, a matar, a morir. Y así, bueno, hasta el infinito. Este es el ciclo de los shooters y de la vida misma. Espera, ¿qué? Respecto a los mapas, este cuenta con mapas propios y mapas copiados de Call of Duty. Igual ocurre con las rachas de bajas y respecto a los modos de juego, pues más de lo mismo. Así que bueno, pasando con la puntuación, aunque no lo parezca, Recoil es un juego de piun piun bastante bueno. Tiene una mezcla muy interesante entre cosas copiadas de Call of Duty y cosas originales. Con lo que deja un shooter muy bueno y muy dinámico, y sobre todo muy entretenido. Con lo que la verdad, en mi humilde opinión, ya sabéis que tengo una inclinación por los shooters. Así que Recoil se va a llevar una puntuación de 5 yenes de oro, un fuerte aplauso y el primer puesto en el top. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, podéis dejar like, sub y bueno, todas esas cosas que piden los youtubers. Y como siempre, antes de despedir el vídeo, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que nada más chicos, dicho todo esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!